El Estadio Héroes y Mártires del 30 de julio de 1975 de la Universidad de El Salvador fue la sede del entrenamiento vespertino del pasado lunes para la Selección Salvadoreña de cara a sus compromisos en la eliminatoria Rumbo a Qatar 2022. El director del Complejo Deportivo de la UES, Raúl Alas, explica por qué el director técnico de la Selecta eligió el Estadio Universitario para el entrenamiento del equipo. Le estamos demostrando a todo el país que como universidad tenemos un gran trabajo de mantenimiento de espacios deportivos. Siendo el caso, la Selección Nacional ha tomado a vida utilizar este espacio para un entreno táctico, el último que se hace antes del partido de eliminatoria. Lo que indica esto es que la condición de la cancha está al 100%, tiene las mejores condiciones actualmente en el país. Es por eso que la UES siempre hace servicio a la nación y hemos designado el espacio deportivo de Héroes y Mártires para que la Selección tenga una cancha con estas condiciones para poder crear el dibujo táctico que utilizará el próximo partido. La calidad y condiciones del escenario deportivo universitario a cargo de la Administración del Complejo Deportivo y la Vicerrectoría Administrativa fue aplaudida por Hugo Pérez, director técnico de la Selecta. Bueno, la importancia es que todo se refiere al estado de la cancha. Es una de las mejores canchas ahorita en el país y para lo que nosotros queremos, de la manera que queremos trabajar o jugar, creo que es importante tener una cancha así. Entonces por eso decidimos desde la semana pasada que estamos aquí entrenando, venir acá y damos gracias a la universidad por realmente abrirnos las puertas porque creo que es importante para nuestra selección.